Ahora me encuentro un poco más calmado Y es cuando mi verdadera personalidad sale a lo que Y es que En busco suecas, en porterrafas, en despistadas, en borrachas En busco chicas, facilones, que no sean españoles Yo soy de las suecas En las doctrinas, en dellandismo, suelen ser mi catacismo En busco rubias, en las tragaras, aunque sean las más feas Yo soy de las suecas Por las playas, españolas, busco chicas, castellizolas Con mi tanga, bien forrado, más de una he conquistado Yo soy de las suecas Los domingos, por la tarde, me preparo para el baile En los hostales de café Yo he hecho toda mi carrera Se ve, como, voy a su Con mi tanga, bien forrado, más de una hearthas, y me sir Se ve, como, voy a su ¡Jerza Suena!